Aunque han tenido sus altibajos y una época de separación, Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas cumplen 15 años juntos. Una de las parejas más famosas de Hollywood reafirma su amor con tantos años de relación que ha podido con todas las críticas recibidas. Y es que ambos han pasado por mucho estos últimos años. Michael luchó con todas sus fuerzas contra el cáncer que superó por completo en el año 2011. Dos años después, los actores daban un cese temporal en su convivencia, una época que ha quedado totalmente atrás, fortaleciendo aún más la felicidad con un aniversario de ensueño. Ha sido la guapa actriz de la máscara del zorro la que ha publicado en su cuenta de Instagram una fotografía en blanco y negro donde aparecen ambos abrazándose tiernamente. Michael dando un beso a su mujer en la frente hace que la imagen sea aún más conmovedora. Se acompaña con un mensaje de lo más cariñoso. ¡Feliz aniversario, querido Michael! Me encanta nuestra vida juntos. Esto va por los 15 siguientes. Así de feliz mandaba de forma pública un mensaje Catherine a su marido. La actriz de 46 años y Michael de 71 siempre han llevado un amor de película. La diferencia de edad, muy criticada por muchos al principio, nunca les ha impedido formar una familia y vivir su amor plenamente. Comenzaron en el año 2000 y tienen dos hijos, Dylan de 14 años y Caris de 12. Desde aquí, al igual que ella, le deseamos otros 15 años más juntos, llenos de felicidad.